Padre Pedro, pertenezco a un grupo de oración. Uno de los miembros cree en la importancia y necesidad de las oraciones de curación intergeneracional, porque según ella todos tenemos muchas heridas y ataduras por culpa de nuestros antepasados. Incluso dice que habría que rezar por cinco generaciones de nuestros antepasados. Creo en la herencia genética, pero no creo que porque alguno de mis antepasados pecó o haya hecho espiritismo, yo esté atada a ciertas consecuencias de eso y tenga que pagar por sus pecados. Por favor, sáqueme de mi ignorancia. Gracias. María Luisa Vial. María Luisa, toda acción tiene una reacción, nos dice la ciencia. En filosofía sería toda acción tiene una consecuencia, o positiva o negativa. Si hacemos algo bueno, vamos a experimentar más tarde o más temprano una consecuencia buena. Si hacemos algo malo, vamos a experimentar más tarde o más temprano una consecuencia mala. En el caso del pecado, el pecado siempre es muerte, siempre es destrucción, siempre es ausencia de Dios. Al fin y al cabo, el pecado es desobediencia a la voluntad de Dios. Y no solamente nos lastimamos nosotros, pero lastimamos a las personas que están a nuestro alrededor y sí a futuras generaciones. El pecado nunca es algo personal, siempre es algo universal. Y es como cuando tú tiras una piedrecita en una laguna que comienza a hacer ondas, así, ¿verdad? Y van para un lado y van para otro. Lo mismo con el pecado. Tiene una dimensión universal. La palabra de Dios a Santa Biblia nos habla que hasta la cuarta generación, las personas pueden sufrir las consecuencias, las consecuencias de los pecados de sus padres, de sus abuelos, de sus bisabuelos, etc. Conocemos bien, perdón, que el pecado entra a través de tres vías. Y una de las vías a través de la cual entra el pecado en nuestra vida es a través de la vía ancestral. Eso no quiere decir que los pecados de mis ancestros, de mis abuelos, etc., yo los voy a cometer o voy a cargar con esos pecados. No, no quiere decir eso. Pero sí que en alguna forma la consecuencia de sus acciones me va a lastimar a mí. Me va a lastimar a mí. Me gusta mucho, por ejemplo, el pasaje en la segunda carta de San Pablo los Corintios, en el capítulo 11, versículo 3, que dice, Y mi temor, mi temor es que la serpiente que sedujo a Eva con astucia podría también pervertirles la mente a ustedes para que dejen de ser sinceros con Cristo. Es decir, ahí está el mismo personaje que nos quiere apartar del camino del Señor. Ahí está la misma tentación que hace siglos atrás hiriera el corazón y la relación entre nuestros primeros padres y Dios. Ahí está, latente. Y tenemos que tener cuidado con eso, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios, fíjense que interesante, dice, hablando de cómo una acción puede tener una reacción en futuras generaciones. Dice, estamos hablando de Romanos, la carta de San Pablo los Romanos, capítulo 5, versículo 17 en adelante. Si bien reinó la muerte por culpa de uno, ¿quién fue ese uno? Adán, ¿verdad? O mejor dicho, Adán y Eva. Y debido a uno solo, con mucha mayor razón, gracias a uno solo, es decir, Jesucristo, todos aquellos que aprovechan el derroche de la gracia y el don de la justicia reinarán en la vida, es decir, en el cielo. Pues sí, es verdad que una sola transgresión acarrió sentencia de muerte para todos, asimismo, la reabsolución merecida por uno solo, procuró perdón y vida para todos. Y así, como la desobediencia de uno solo hizo pecadores a muchos, bendito sea Dios, también por la obediencia de uno solo, toda una multitud es constituida justa. ¡Gracias!